Me encontraba jugando en directo cuando nos enfrentamos a esta escuadra con el cual traían un poder oculto el cual más adelante nos daríamos cuenta la primera ronda fue todo normal termine bajándome entre 2 y los de mi escuadra terminan ganando la ronda. Ya aquí era la segunda ronda el cual andaba todo normal me bajo a 2 pero llega otro y me espaldea pero mi compañero me dice que lo mato detrás de la pared y como ven al final se va fuera zona a curar al que despronto traía algo de poderes y terminan muriendo de la forma más randón. Nos fuimos a la tercera ronda el cual ya en esta estamos más prevenidos aguantándola pero me pegan un tiro que no supe de donde fue y puse una pared arriba otra abajo el cual así las balas mágicas no te pueden pegar el cual ya aquí habían sacado a um y nos terminan ganando la ronda. Ya aquí nos fuimos a cuarta ronda y no habíamos salido cuando ya había matado 2 de mi escuadra el cual logro tumbar a uno de los poderosos después tumbo otro pero estaban sus novios para curarlos y ya se ponía más difícil el cual ellos ya tenían su saum. Ya aquí íbamos 2 a 2 el cual aquí ya sacaría su poder y quedó el último de la escuadra intento hacer algo pero terminamos perdiendo. Es hacker. Es hacker. Es hacker. Es hacker. En la siguiente ronda no habíamos salido y tumban a Samu el cual le pongo pared lo revivo pero lo vuelven a tumbar el cual nos sentíamos rodeados y yo intento moverme pero para donde me fuera me termino tumbando el cual los de mi escuadra terminan ganando la ronda. Si llegaste hasta aquí recuerda seguir la página y no se te olvide compartir el video y tu hermoso comentario los estaré respondiendo y los que lleguen de primero les cree 2 centímetros. Ya esta era la última ronda el cual les dije que se fueran 2 y 2 por si tumbaban a uno el otro le ponía paredes o lo revivía y aquí tenía que sacar mi 2% con la UM el cual me tumbo al que traía los poderes pero quedaba el que traía a Invoque y terminamos ganando la partida contra estos legales que piensan ustedes son legales. ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA!